Los éxitos del momento, los escucha solo con el Niche Luna Vamos a bailar, si suena, ya es, corteño, y los vidres Soy un alegre soltero, y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un alegre soltero, y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me pasé de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay de nombre casado, que no se le ve a la puerta Me pasé de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay de nombre casado, que no se le ve a la puerta No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Y un saludo pa' mi papá, pa' mi mamá, pa' mi compa Los Mitre Y también para Sí, 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 Chona Uno ya ver los de ellos, me pone Me pasé de lado a lado con Petri y con Ernestina Pero hay de nombre casado que no se le di a la esquina Me pasé de lado a lado con Petri y con Ernestina Pero hay de nombre casado que no se le di a la esquina Aunque ya sea casado, pasa la vida muy dura En cambio sin cuidado y bien lleno de aventuras Aunque ya sea casado, pasa la vida muy dura En cambio sin cuidado y bien lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Soltero, solterito Empezando quiero yo, soltero solterito, así la llevo mejor, soltero solterito, sin casarme soy mejor